Los 19 más grandes secretos del mundo antiguo. El mundo antiguo continúa sin revelar muchos de sus secretos. Uno de los más famosos es el de la guerra de Troya, sobre si este conflicto bélico existió realmente o si solo fue fruto de la desbordada y fértil imaginación de Homero. En Latinoamérica contamos también con prominentes enigmas antiguos, como el de las líneas de Nazca y el candelabro de Paracas, ambos en Perú. En todo el planeta existen misterios sin resolver, algunos definitivamente casi condenados a continuar así por toda la eternidad, y otros esperando que la investigación arqueológica y científica termine de arrojar luces sobre ellos. Estos enigmas incluyen expediciones desaparecidas sin dejar rastros, fósiles y estructuras que parecen estar fuera de lugar, construcciones sobre las que se desconoce su propósito, célebres monumentos extraviados y personajes históricos cuyas muertes no están totalmente claras. Vamos a dedicar este video a algunos de los más grandes secretos del mundo antiguo, y seguramente encontrarás muchas cosas que te sorprenderán. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. La flota perdida de Abu Bakr Mali es actualmente uno de los países más pobres y subdesarrollados del mundo, situándose en el puesto número 186 en Índice de Desarrollo Humano, según las Naciones Unidas, superando solo a Burundi, República Centroafricana, Níger, Chad y Sudán del Sur. Sin embargo, a finales de la Edad Media, Mali fue el epicentro de un gran imperio, el más poderoso de la África subsahariana hasta ese momento. Era el estado africano más rico y sus vínculos culturales y comerciales se extendían por muchos de los principales centros de poder de la época. El Imperio de Mali alcanzó su apogeo en el siglo XIV, cuando su emperador Abu Bakr lamentaba no poder seguir creciendo por el norte y el oeste, debido a dos barreras naturales formidables, el inhóspito desierto de Sahara y el Océano Atlántico. Sin embargo, Abu Bakr no estuvo dispuesto a dejarse vencer por estas limitaciones, y envió una enorme flota formada por cientos de barcos a explorar el océano. Solo retornó una embarcación a Mali, pero el emperador no se dio por vencido. En 1312, encabezó personalmente otra gran flota expedicionaria, formada por miles de barcos, desapareciendo sin dejar rastros. 2. Los restos momificados de la Cueva del Espíritu En 1940, el matrimonio de arqueólogos formado por Sidney y Georgia Wheeler, que exploraba la Cueva del Espíritu, a 120 kilómetros de Reno, Nevada, encontró unos restos momificados en un principio que fueron fechados con una antigüedad de entre 1.500 y 2.000 años. A mediados de los años 1990, los restos fueron reexaminados con la técnica más avanzada de datación por radiocarbono con espectrómetro de masas acelerado, encontrándose que su antigüedad era realmente de 9.400 años, convirtiéndose de hecho en la momia más antigua descubierta en Norteamérica. Las pruebas antropológicas y genéticas mostraron que el individuo tenía unos 40 años cuando murió y que era de una clase distinta a la de los pobladores históricos de la zona. Investigaciones adicionales revelaron evidencias de una tecnología textil que se creía que no existía en ese momento y lugar. Estos hallazgos han conducido a especulaciones sobre la existencia en América del Norte de una cultura tres veces más antigua que la del Egipto de los faraones. La tribu Pauilet Shoshon de la Reserva y Colonia Falón presentó un reclamo por afiliación cultural según la Ley de Protección y Repatriación de Tumbas de los Nativos Americanos, y los restos le fueron entregados en 2016, siendo enterrados en 2018. 3. El propósito de la Gran Pirámide de Giza El ícono de mayor antigüedad de la civilización humana y único integrante de las siete maravillas del mundo antiguo que se mantiene en pie, la Gran Pirámide de Giza ha sido objeto de especulaciones y leyendas, aparentemente sin respuesta a lo largo de sus casi 4.600 años de existencia. Los esfuerzos dedicados a estudiar los aposentos y artefactos de la monumental pirámide de 139 metros de altura, situada en la necrópolis de Giza, en las afueras de El Cairo, han llevado a resolver varios de sus enigmas, mientras que muchas otras cosas continúan sin explicación. Si bien es sabido que los monumentos piramidales egipcios se construían como templos dedicados a los faraones y como sus sepulcros, cuando se trata de la Gran Pirámide de Giza, persisten varios misterios. La bóveda de piedra destinada a contener el elaborado sarcófago del faraón Keops parece demasiado pequeña para su finalidad, mientras que una cámara cercana de tamaño equivalente no muestra signos de haber sido utilizada. También se sabe que buena parte de la estructura permanece sin explorar, sospechándose que aún existen varias cámaras que podrían aportar otras explicaciones sobre el uso de la pirámide. 4. LAS MOMIAS DE TARIM Estas momias que comenzaron a descubrirse a principios del siglo XX en la provincia de Xinjiang, en el occidente de China, han generado un gran interés antropológico y arqueológico, especialmente debido a que su examen físico permite definirlas como de tipo caucásico o europeo. Han sido fechadas entre el segundo y el primer milenio antes de Cristo, y tanto sus características genéticas como su cultura material parecen indicar que los individuos vivían en el oeste de Eurasia. Por ello, han sido relacionados con una de las civilizaciones indoeuropeas antiguas localizadas más al oriente, junto con las culturas de la Andrónomo y Alphanesievo, y las culturas siberianas. Se especula que esta región china fue un crisol de culturas antiguas occidentales y orientales, algo que los chinos minimizan, ya que choca con la doctrina oficial. Otra versión apunta que se trató de un pueblo inmigrante de Europa totalmente desconocido, como se asentó en Asia durante el bronce tardío. Es posible que las momias pertenecieran al pueblo que dio origen a la civilización tocaria, una cultura indoeuropea que existió en la región del Tarim hasta el siglo VIII de la Era Común. 5. LA CAUSA DE MUERTE DE ALEJANDRO MAGNO Alejandro Magno goza de la reputación de ser el mayor conquistador de la historia, y su prematura muerte a los 32 años continúa envuelta en misterios. Hay consenso en que falleció el 10 o el 11 de junio del año 323 a.C. en el palacio de Nabucodonosor II en Babilonia, cuando le faltaba menos de un mes para alcanzar los 33 años. Sin embargo, las certezas se terminan en relación con la causa de su muerte, sugiriéndose que pudo ser la fiebre del Nilo o una recaída de la malaria que contrajo 13 años antes. Sin embargo, el asesinato nunca ha sido descartado por completo, ya que esa no era una manera inesperada de morir entre las élites macedonias de su tiempo. Se ha especulado que Alejandro pudo haber sido envenenado por uno de los hijos de Antipatro de Macedonia, a particularmente Yolas, que era su copero. Si Alejandro murió asesinado, sería probablemente uno de los asesinatos más significativos en la historia de la humanidad, considerando el impacto de su herencia en buena parte del mundo en los siglos siguientes a su muerte. 6. LA TUMBA DE CLEOPATRA Y MARCO ANTONIO La muerte de Cleopatra fue un hecho de máxima relevancia, tanto por razones históricas como por sus circunstancias particulares. Con la desaparición de la célebre reina, tocó a su fin la dinastía Ptolemaica y comenzó el periodo romano de Egipto. Tras ser derrotado en la batalla de Actium y de recibir un falso mensaje de Cleopatra de que se había suicidado, Marco Antonio se quitó la vida, aunque pudo llegar moribundo a los brazos de su amada. Después Cleopatra se suicidó, haciéndose morder por una serpiente según la versión más difundida. De acuerdo con la tradición, los dos fueron enterrados en el mismo mausoleo, pero este nunca ha sido encontrado. El servicio egipcio de antigüedades cree que puede estar en un santuario de la ciudad de Taposiris, Magna, o en sus inmediaciones, al suroeste de Alejandría. Este sitio ha sido excavado por el arqueólogo egipcio Zahí Hawás y la arqueóloga dominicana Kathleen Martínez, encontrándose un busto de alabastro de la reina y otros objetos relacionados con la pareja, incluyendo 40 monedas acuñadas por los dos. 7. LA FUSIÓN DE STONEHAGE Pareciera que cuanto más se aprende sobre Stonehage, mayor es el misterio. Este conjunto megalítico que se encuentra cerca de la ciudad inglesa de Salisbury, en el condado de Wiltshire, fue erigido entre el final del periodo neolítico y el comienzo de la Edad de Bronce, y sigue siendo un enigma a quienes lo levantaron y con qué fin. Los relatos más antiguos cuentan que un mago llevó las piedras volando desde Irlanda. Otro mito tenía un componente diabólico, señalando que todavía se podía ver la huella donde el diablo le había arrojado una de las enormes rocas a un fraile. En otra leyenda, el agua enrojecida por las algas se acumulaba en una piedra como la sangre de las doncellas sacrificadas. Las excavaciones realizadas a partir del año 1901 no han expuesto nada fantástico, sino las vulgares herramientas y escombros dejados por británicos prehistóricos, pero no han dado respuesta a la pregunta, ¿por qué Stonehage? En 1810, el arqueólogo Sir Richard Collehar dijo sobre Stonehage, ¡Qué grandioso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué incomprensible! Más de 200 años después, uno de los principales aportes de la arqueología sobre el monumento ha sido confirmar que sigue siendo incomprensible. 8. El personaje enterrado en el Daizen Kofun, japonés Los Kofun son el equivalente japonés a las pirámides egipcias, unas inmensas tumbas que empezaron a aparecer cerca del año 250, que servían como monumentos funerarios para las personas influyentes y de alta jerarquía en el antiguo Japón. Las cámaras eran excavadas en el suelo y luego se construía a los lados con piedra, cerrando la parte superior con un gran montículo. El diseño básico de los Kofun llegó a la península de Corea, al igual que muchos otros elementos de la cultura del archipélago japonés, con raíces en Asia continental, como la agricultura del arroz, el sistema de escritura, el trabajo del bronce, el budismo, la música, la danza y los textiles finos. En los Kofun excavados hasta ahora, los arqueólogos han encontrado un ataúd de madera enterrado junto a objetos de valor, como espadas finamente forjadas, armaduras de hierro y espejos de bronce. Sin embargo, no se sabe quién está enterrado en el Daizen Kofun, el más grande de todos. Fue construido en Osaka en el siglo V con forma de ojo de cerradura y tiene 500 metros de largo, 300 de ancho y 30 de alto. Japón prohíbe excavar en los Kofun con forma de ojo cerradura de mayor tamaño, ya que se asume que son mausoleos de emperadores divinos. 9. EL PÁRAMO DE LAS TINAJAS El Páramo de las Tinajas o la llanora de las Carras es un campo situado en la meseta de Shiena Kwan, en la región montañosa del norte de Laos, que alberga miles de grandes vasijas de piedra que nadie sabe quién hizo y cómo llegaron allí. Datan de entre 1.500 y 2.000 años y algunas alcanzan casi 3 metros de altura. Los huesos humanos cercanos sugieren que los grandes frascos pudieron haber sido utilizados como urnas o para contener cuerpos en descomposición antes de ser incinerados y de pasar a otra etapa del proceso funerario. Otra hipótesis postula que las Carras eran utilizadas como graneros o depósitos de alimentos por los antiguos moradores de la cordillera Anamita, la principal cadena montañosa de Indochina, cuya cultura y forma de vida se desconoce. La mitología loasiana dice que las tinajas contenían whisky o vino de arroz para unos gigantes que vivían en el lugar hace miles de años. Por el Páramo se encuentran esparcidas bombas estadounidenses sin detonar de cuando Estados Unidos intervino en la Guerra Civil de Laos durante la Guerra de Vietnam, por lo que sólo 7 de los 60 sitios de la llanura están abiertos al público. 10. LA DESAPARICIÓN DE HERACLEÓN Hace unos 2.200 años, Heracleón era una ciudad egipcia con uno de los sistemas portuarios más activos del Mediterráneo. Fue construida sobre varias islas del delta del Nilo, cerca de Alejandría, y estaba comunicada por canales. Por su gran cantidad de muelles y su fondeadero de barcos, llegó a ser más importante para la actividad naviera que Naucratis y Alejandría, aunque después fue superada por esta. Su origen legendario se remonta al siglo XII a.C., y según la mitología, París y Helena estuvieron en la ciudad como huéspedes de una familia de la nobleza cuando huían de Menelao antes de la Guerra de Troya. La tradición afirma que fue visitada por Heracles, de quien tomó su nombre. La ciudad se hundió en algún momento entre los siglos XIII y II a.C., y no fue hasta el año 2000 que el arqueólogo francés, Fran Goddio, descubrió que Heracleón estaba enterrada a 10 metros bajo el agua, a 2,5 kilómetros de la costa actual, con una colección de puentes, sarcófagos, estatuas de hasta casi 5 metros y otras maravillas del mundo antiguo. Los investigadores no saben con exactitud cómo la ciudad terminó debajo del Mediterráneo, pero creen que la tierra de su subsuelo se licuó lo suficiente para hundirla por una combinación de movimientos geológicos, terremotos y tsunamis. 11. LOS DOGU JAPONESES Los Dogus son unas pequeñas figuras humanoides de arcilla creadas en Japón entre el Neolítico y 400 años antes de Cristo. Son exclusivos del periodo Yomon, y no se siguieron elaborando durante el periodo Yayoi. Según el inventario del Museo Nacional de Historia japonesa, se han encontrado cerca de 15.000 figurillas por todo el archipélago nipón, excepto en la prefectura de Okinawa. La mayoría de los Dogu han sido hallados en la parte este de Japón, siendo poco común encontrarlos en el oeste y su propósito se desconoce. Algunos estudiosos teorizan que fueron confeccionados como efigies de personas para algún procedimiento mágico o ritual, como transferir a la figurilla alguna enfermedad padecida por la persona que la mandaba a hacer. Otros estudiosos piensan que pudieron haber sido símbolos de fertilidad o simples juguetes. Su tamaño comúnmente oscila entre 10 y 30 centímetros, y muchos parecen haberse inspirado en figuras femeninas con anchas caderas, cinturas estrechas y grandes ojos. También es posible que hayan sido representaciones de diosas y varios tienen el abdomen abultado, como simbolizando un embarazo, lo que sugiere un papel de deidades madres. 12. EL TEMPLO PERUANO DE ZAK SAIWAMAN ZAK SAIWAMAN es un templo inca situado a 2 kilómetros al norte de la ciudad peruana de Cusco. Su nombre, Quechua, significa «alcón satisfecho», y su construcción comenzó en el siglo XV durante el reinado de Pachecútec, aunque fue terminado por el inca Huayna Capac en el siglo XVI. Esta estructura de piedra está rodeada de preguntas. En principio se pensó que era una fortaleza, pero evidencias posteriores sugirieron una función ceremonial. Independientemente de su uso, su construcción es asombrosa, con unos bloques de piedra que encajan a la perfección sin el uso de mortero. Las diversas formas de las piedras hacen pensar que los talladores de los bloques gozaron de cierta libertad artística para tallarlos en la medida que la construcción avanzaba. Algunas piedras en bruto pesaban más de 100 toneladas, por lo que solo moverlas constituía en sí misma una hazaña. No se conoce exactamente el método utilizado para la construcción, que produjo la admiración de Francisco Pizarro y sus conquistadores, aunque algunos colonistas de la conquista mencionan el uso de terraplenes, rampas y maromas. Desde el sitio geológico, los visitantes gozan de una magnífica vista del entorno, incluyendo la ciudad de Cusco. 13. El escritor de la Biblia del Diablo El Códice Ejijas, también conocido como la Biblia del Diablo, es un manuscrito medieval escrito en pergamino en el siglo XIII, considerado en su tiempo la octava maravilla del mundo, por sus colosales dimensiones, de 92 centímetros de alto, por 50.5 de ancho y 22 de grosor, con 624 páginas que le dan un peso de 75 kilogramos. Contiene la Biblia Vulgata, excepto el apocalipsis y los hechos de los apóstoles, así como crónicas de la época y la tradición le atribuye su escritura a un monje checo del monasterio de Potlacice, que hizo un pacto con el diablo. Este monje llamado Germán el Recluso por el relato popular, supuestamente había sido condenado a ser emparedado vivo por violar sus votos, y para salvar su vida propuso crear en una noche una obra monumental que haría famoso al monasterio. Su propuesta resultó aceptada y aunque es imposible que lo haya hecho en una sola noche, los análisis demuestran que el códice fue escrito por una sola persona. Para terminar una tarea tan enorme, el monje habría hecho un pacto con Satanás, por lo que el manuscrito pasó a ser conocido como la Biblia del Diablo. 14. La Escritura Rongorongo de la Isla de Pascua La Isla de Pascua tiene asociados muchos misterios, siendo el más famoso el de las colosales estatuas Moai. Algunas personas afirman que la isla chilena perdida en medio del Pacífico, a 3.700 kilómetros del Chile continental, fue utilizada alguna vez como base de una civilización alienígena. Sin embargo, un enigma más terrenal son una serie de intrincados glifos que se cree que fueron una especie de sistema de comunicación o protoescritura que recibió el nombre de Rongorongo, y que es la única escritura polinesia sin descifrar. Los símbolos fueron tallados en madera utilizando dientes de tiburón o puntas filosas de obsidiana, y no han podido ser asociados con ninguna escritura de una cultura exterior a la isla de Pascua. Esto significa que fue un sistema de escritura único que se desarrolló en una isla remota de manera totalmente independiente. Los nativos la llamaron Koh-wa, Rongorongo, que significa gran mensaje. La escritura fue descubierta en 1864 por el misionero francés Eugène Erraud, primero occidental que vivió en la isla y evangelizador de los pascuenenses. 15. LAS LÍNEAS DE ZAHAMA Las líneas de Zahama son una red de miles de caminos rectos, trazados y tallados, casi perfectamente en el suelo del antiplano boliviano, cerca del Nevado Zahama, durante más de 3.000 años. Las investigaciones más recientes muestran que tienen una longitud total de cerca de 16.000 kilómetros y ocupan una superficie de 22.525 kilómetros cuadrados, un área 15 veces mayor que la de más conocidas líneas de Nazca en Perú. Estas dimensiones hacen de las líneas de Zahama, la obra de arte más grande del mundo y el sitio arqueológico de mayor tamaño en los Andes. Su ancho varía entre 1 y 3 metros, y las más largas alcanzan unos 20 kilómetros. Fueron construidas retirando la vegetación y la capa superficial del suelo y raspando la roca inferior. Se desconoce el propósito de las líneas y la manera como fueron construidas con tanta precisión. Algunos investigadores proponen que eran antiguas rutas sagradas de peregrinación entre templos y monumentos funerarios. Aunque el área está escasamente poblada, algunas líneas son utilizadas como senderos. A pesar de su antigüedad, sus primeras menciones fuera del antiplano boliviano tratan del siglo XX, la primera de ellas en un diario de viaje de 1932 del aventurero suizo argentino Aimé Félix Schiffle. 16. La pirámide de Helinikon Si bien resulta común etiquetar las pirámides de Egipto como misterios antiguos, este apelativo es menos utilizado para hacer referencia a nuevas estructuras parecidas encontradas en todo el mundo. Tal es el caso de la pirámide de Helinikon, la más conocida de las estructuras piramidales de Argólida, en Grecia. Aunque se ha pretendido calificarla como una obra prehistórica, la opinión predominante sitúa su construcción en el siglo IV a.C. Dos siglos después, el viajero y geógrafo Pausanias la consideraba una tumba, aunque investigaciones posteriores han propuesto otras funciones. Algunos especialistas han teorizado que el lugar fue escenario de una importante batalla, y la pirámide fue erigida posteriormente como monumento funerario de los caídos en combate. Dentro de la estructura no se ha encontrado ninguna evidencia de la pirámide como tumba real. El edificio que rodea la pirámide es de planta rectangular, con 9.07 metros por un lado y 7.03 metros por el otro, y las paredes exteriores se alzan en un ángulo de 60 grados hasta una altura de 3,5 metros. Los bloques de construcción son de piedra caliza gris abundante en la zona. Aunque existen grandes controversias sobre su antigüedad, algunos afirman que la pirámide de Helinikon fue construida en el año 2720 a.C., por lo que asombrosamente sería más antigua que las pirámides de Giza. 17. El Gobekli Tepe Este santuario se levanta en la cumbre de una larga cadena montañosa situada en el sudeste de Turquía, cerca de la frontera con Siria. El monumento, que actualmente está siendo excavado por arqueólogos alemanes y turcos, fue erigido entre los años 9.600 y 8.200 a.C., y constituye el complejo megalítico más antiguo conocido hasta hoy, siendo 6.000 años anterior a Stonehenge. Se trata de un complejo de piedras y pilares que revolucionó la comprensión del Neolítico Euroasiático, junto con el asentamiento Nevalikori del Neolítico Precerámico B, ubicado en el curso medio del Éufrates, también en territorio turco. El Gobekli Tepe es considerado el santuario más antiguo del mundo y fue probablemente el lugar en el que el hombre manifestó por primera vez la conciencia de lo sagrado. Es fundamentalmente un conjunto de pilares en forma de té y anillos de piedra decorados con toscos dibujos de animales, incluyendo leones y arañas, pero se desconoce su significado y la función misma del templo. El arqueólogo alemán Klaus Schmidt lo describió como un santuario utilizado por grupos nómadas, de cazadores-recolectores, con pocos o ningún habitante permanente. Otros expertos discuten esta interpretación señalando que la falta de evidencias de agricultura y de población residente está lejos de ser concluyente. 18. El Hipogeo de Al-Safleini El Hipogeo de Al-Safleini, excavado en la isla de Malta en torno al año 2500 a.C., fue descubierto accidentalmente en 1902 durante la construcción de unas cisternas. Se cree que era un santuario o un lugar de enterramiento y constituye el único ejemplo conservado en Europa de arquitectura laberíntica subterránea. Consta de un primer nivel, que es la parte más antigua del Hipogeo, formado por cuevas naturales ampliadas por el hombre, y de un segundo nivel que alberga la sala principal, la sala del oráculo, la sala decorada, el pozo de las serpientes y el Santa Santorum. El aposento más misterioso y sorprendente es la cámara del oráculo, en la que el sonido de la voz humana masculina se amplifica 100 veces, desconociéndose si fue un logro casual o el resultado intencional del diseño de la obra. La sala principal es circular y en ella fueron encontradas esculturas de figuras durmientes que se exhiben en el Museo Arqueológico de la Valleta. 19. LA WISE SHAMAN ROCK En el suroeste de Texas, en el cañón del río Pecos, hay una pintura rupestre de hace 4.000 años que continúa desconcertando a los científicos. Conocida como la WISE SHAMAN ROCK o Roca Blanca del Chamán, la antigua pintura de más de 7 metros de largo ha sido interpretada como la representación de unos guerreros en batalla, así como la interacción de los miembros de una tribu con el mundo de los espíritus, después de haber consumido un producto alucinógeno como el peyote. La obra de arte es una de las numerosas pinturas rupestres atribuidas en el área del pueblo huichol, un grupo de nativos cazadores y recolectores que evitaron el contacto con los colonizadores europeos gracias a su hábitat remoto en las montañas de la Sierra Madre. Sin embargo, se desconoce exactamente el significado de estas pinturas en la vida tribal y lo que representaron. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los 19 más grandes secretos del mundo antiguo. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.